Este es el sentimiento de tu grupo ideal, Estalba, Rubén Darío, te canta con amor, ¡allá voy! Otro éxito más en nuestro volumen 14, para el Ecuador y el mundo entero, ¡óyelo bien! ¡Con sentimiento y mucho amor! Dame una copa por favor, quiero beber por un amor, ¡quiero embriagarme y olvidar lo que pasó! Es tan extraño el corazón, que cuando amas con pasión, de repente todo acaba en traición Cuántas veces me humillé, de rodillas supliqué, de tus falsas promesas me cansé Por lo nuestro lloraré, por tu engaño tomaré, te juro que esta vez no volveré Te juro que esta vez no volveré Compañero, sírvame una copa más, para olvidar esta traición Imitados, dulce y guarado, con clase, aparte, ¡sí señor! Dame una copa por favor, quiero beber por un amor, quiero embriagarme y olvidar lo que pasó Es tan extraño el corazón, que cuando amas con pasión, de repente todo acaba en traición Cuántas veces me humillé, de rodillas supliqué, de tus falsas promesas me cansé Por lo nuestro lloraré, por tu engaño tomaré, te juro que esta vez no volveré Te juro que esta vez no volveré Cuántas veces me humillé, de rodillas supliqué, de tus falsas promesas me cansé Tus falsas promesas me cansé Por lo nuestro lloraré, por tu engaño tomaré, te juro que esta vez no volveré Te juro que esta vez no volveré Te juro que esta vez no volveré Música Para ti Chinita Música 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 Música